Los funcionarios aquí tienen todos los celulares que ellos quieran, tienen todas las tarjetas de crédito que ellos quieran. Cualquier gasto de tipo personal lo pagan por las cuentas de las tarjetas de crédito. Otros beneficios del superintendente de seguro son los vehículos asignados a su despacho, los cuales suman 11. Dos jipetas Land Cruiser asignadas a su persona, pero dos asistentes del superintendente también tienen asignadas jipetas Fortuner y Land Cruiser. Asimismo, dos secretarias del despacho tienen asignados dos carros Mitsubishi. Lo que puede pasar en la superintendencia de seguros es lo que pasa en la mayoría de las instituciones públicas, donde el tipo de vehículo que se asigna, a quien se asigna, la logística, la oficina, la remodelación de la oficina, los almuerzos, los celulares sin límite. Todo eso depende de qué vinculación tiene el trabajador, el empleado, con el jefe, con el dueño. ¿Qué explicación tiene que una secretaria del superintendente del seguro tenga asignado un vehículo cuando no está realizando ninguna labor que requiere de la movilización en el país o en la ciudad de Santo Domingo para cumplir con los propósitos de su puesto o de su cargo? Tal vez lo que más sorprende es que hay dos vehículos asignados a un chofer y un guardia de seguridad del superintendente, ambos vehículos Mitsubishi y Lancer. Pero si además de eso se dispone de un paquete de vehículos, ¿cuántos tiene su despacho? Diez vehículos creo que decía, doce, doce, once vehículos. Y además se dispone de los combustibles y se dispone de una tarjeta para gastarse sesenta, ochenta mil pesos mensuales en restaurante. En cuanto a las donaciones a personas, ayudas y becas, la superintendencia de seguros realizó dádivas por encima de los treinta y seis millones de pesos, aun cuando en un documento firmado, el financiero de la institución da fe de que no se dieron becas en este periodo. Sin embargo, en la relación de gastos del dos mil nueve, dice que solo en este renglón asignaron más de novecientos mil pesos. Asimismo, la superintendencia de seguros en este otro documento da fe que no hicieron donaciones a instituciones públicas. Sin embargo, realizó dádivas por doscientos cincuenta y cinco millones de pesos entre los periodos dos mil ocho y dos mil nueve, tal y como lo refleja la prensa, donde aparece Euclides Gutiérrez donando dinero o artículos a diversas instituciones públicas del país. ¿Y de cuándo es que una superintendencia de seguros está hecha para repartir ni para ayudar a nadie? Es una institución del Estado que tiene una misión y todo el dinero que se gaste, que no apunte en la misión que tiene, es una malversación de los fondos públicos. Incluso en el sector donde él vive, él construyó un destacamento de policía para darle mayor entorno de seguridad al sector donde él vive, con el dinero de la superintendencia y dotó a los policías de ahí, de las unidades vehiculares. Uno se pregunta, una institución del Estado que tiene un presupuesto supuestamente limitado para desarrollar los proyectos y las iniciativas que tiene esta institución, ¿cómo tiene al mismo tiempo la capacidad de estar realizando sinnúmeras donaciones a distintas instituciones del país, incluyendo a instituciones públicas? Que no es el papel de la superintendencia de seguros, el papel de esta institución es la de regular el sector seguro. Las donaciones están reservadas para algunas instituciones de carácter social, el plan de la presidencia, el plan social de la presidencia, la lotería nacional. Además, en alimentos y bebidas para personas, la superintendencia de seguros gastó durante el 2009 más de 7.5 millones de pesos, mientras que en bonificaciones erogó casi 41.5 millones.